Sí, hemos tenido conversaciones, por supuesto, primero quiero destacar que este es un hecho histórico porque hemos logrado recorrer los principales destinos turísticos en compañía de los intendentes e intendentas de la región poniendo en valor desde la cordillera al mar todos los atractivos que tiene la provincia. Y sí, hemos conversado con los distintos gobernadores de las regiones con el fin de ir aunando criterios. Por supuesto, de a poco vamos a ir logrando abrir las distintas fronteras internas que no debieron existir nunca pero que a raíz de la pandemia y el cuidado de las personas se fueron imponiendo. Así que la intención, por supuesto, es seguir con este nivel de apertura entendiendo que los cuidados también tienen un componente de responsabilidad personal y que a partir de allí podemos desarrollar todas las actividades y bajar el nivel de contagio como lo estamos haciendo ahora. Bueno, con mucha alegría, hoy 5 de diciembre estamos haciendo la apertura oficial de la actividad turística que comenzó ayer. Esto fue anunciado por nuestra gobernadora ya hace unos días y bueno, hoy muy felices que después de 260 días de parate a partir del día 19 de marzo podamos dar inicio a esta apertura turística tan importante para nuestra provincia, tan necesaria para miles de trabajadores que dependen del sector. Así que bueno, es un día de mucha alegría, de mucha esperanza hacia el futuro. ¿Hay alguna expectativa en base a la ocupación de la reserva hotelera en la provincia o en la zona andina? Mirá, las expectativas todas. Estamos, bueno, por supuesto, nos hemos capacitado para que en cada uno de los destinos sean responsables. Nos hemos capacitado para que se cumplan los protocolos turísticos. Creo que comienza una etapa fundamental de responsabilidad colectiva y de responsabilidad también individual por cada uno de quienes formamos parte de anfitriones en los destinos, como quienes brindan los servicios, para que los turistas también puedan respetar estos protocolos para los que nos hemos capacitado desde hace tantos meses. Y con respecto a las expectativas, bueno, despacito han ido subiendo las reservas en cada uno de los servicios. Hemos estado en contacto con las cámaras y realmente la rueda empieza a rodar despacio. En el mes de diciembre los porcentajes aún son bajos de ocupación, pero bueno, ya se empieza a ver circulación. Comentaba recién otro medio que en la ruta ya se ve movimiento en las estaciones de servicio, hacia los hoteles abiertos, llegando hasta esta localidad, cruzamos colectivos que hasta el momento no se veían en la ruta. Así que bueno, son todas muestras y señales esperanzadoras hacia lo que se viene. Estamos obviamente agradecidos de la presencia de la gobernadora y de hacer esta apertura y ser anfitriones de este lanzamiento a nivel nacional del turismo de Río Negro. En cuanto a obras, tenemos obras en ejecución importantísimas, como el Centro de Informes Turísticos, tenemos obras también en el Club Cristal, que se está terminando la cancha, ahora inauguramos el gasoducto, tenemos en el presupuesto provincial la obra del acceso norte, que es realmente importante y pone en valor toda la localidad. Así que en esta oportunidad voy a agradecerle, no le voy a pedir nada porque realmente siempre nos tiene en cuenta y siempre está presente en la localidad la gobernadora, así que agradecimiento total. Tenemos la gran suerte de estar y de ser Río Negrino en esta provincia maravillosa. Y es lo que venimos trabajando con Bruno, con Gustavo, de hacer esta integración del mar a la cordillera, este corredor que le estamos llamando, para lo cual venimos trabajando y venimos poniéndonos de acuerdo en promoción, en hacer esto. Esto es histórico, que el lanzamiento de la temporada turística de los tres centros más importantes se han ya hecho en los tres centros, en Bariloche, en Las Grutas y en El Bolsón. Es histórico y habla que estamos pensando exactamente lo mismo y queriendo exactamente lo mismo, que es que nuestra principal actividad, junto con otras principales actividades, pero la que no tiene techo que es el turismo, que lo hagamos en conjunto en toda la provincia, sin mezquindad, que a uno le va bien y al otro no le va tan bien, que nos vaya bien a todos. Ya perdimos el sentido de cuánto es mucho y cuánto es poco. Hoy, ayer hablaba con un empresario turístico, un gerente de un hotel, y me decía lo contento que estaba y realmente en otra época no hubiera festejado con tan poca reserva, pero ahora estaba exultante y me decía algo que me emocionaba, porque decía voy a ver mozos por el hotel, voy a ver gente circulando, voy a ver la mucama trabajando, es algo que pensé que no lo iba a ver más y eso, la verdad que hay que entenderlo también desde la pasión que tienen los que trabajan en turismo y en servicio.